Si quieres ganar toda esta experiencia y subir muy rápido al nivel 200 en esta temporada Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana Este es el código de la isla no olviden ponerlo en privado Esperaremos 10 minutos, pondremos el código babito Pulsaremos este botón Haremos 8 escaleras en esta ubicación Haremos 4 escaleras hacia el frente y luego 4 a la izquierda Pulsaremos el botón Esquivaremos la trampa y pulsaremos el botón Joder tío otra vez No olviden apoyar a su compa babosando el código babito en la tienda de Fortnite Joder que pesado este gilipolle hace una vez que me diga que le haga todo su vida Tranquilízate Katibiti Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí Le mando un saludazo a mis últimos seguidores Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme Gracias por ver el video Gracias por ver el video